Seguimos gozando Señor Niquí ¿Qué lo sabes? Orguita de vacío Y que rojo Me dicen que la cubana Tiene fuego en la cintura Bailando a nadie le gana Cuando repica una rumba Cuenta que la colombiana Tiene la boca chiquita Y dicen que la peruana Tiene la cara bonita Yo sé bien qué puedo hacer Todos los pollos son buenos Y no hay nada comparable Con un pollito chileno Pero cuando era una bandera Toda la sangre se me alborota Y si era una santaera Entonces sí que voto una pelota Son como Pina Areña y la Pina Areña Compa Y la cama bella Y la patrocera, compaí Y la haba negra, santiaguera, compaí Por eso le digo a mi compaí Cuartarriqueña, nicaragüense, venezolana Cuartarriceses, dominicanas y colombianas Con las peruanas que bailan más Las argentinas y las brasileñas Con las uruguayas y las palameñas Dominicanas y las ángelas Con todas ellas quiero bailar Por eso le digo a mi compaí Y como pinareña y la pinareña, compaí Amadoreña, venezolana, papá Seguimos bailando, seguimos gozando Porque tú sabes que soy un muñeco de la ciudad Porque tú sabes que soy un muñeco de la ciudad Porque soy gorda, gordita Con la boca colorada Porque soy bebé y grita Con la boca colorada Negro que baila y caliente Ay, pero que suene el tambor Negro que toca su mambo Tú dime que el corazón Negro que baila y caliente Negro que suene el tambor Negro que toca su mambo Tú dime que el corazón Negro que baila y caliente Y sale el tambor Voy a ver la temperatura Si negro nací, nací, nací Porque así es lo que hizo Dios Si negro nací, nací, nací Porque así es lo que hizo Dios Te invito para que bailes También como lo hago yo Te invito para que bailes También como lo hago yo Negro que baila y caliente Ay, pero que suene el tambor Negro que toca su mambo Tú dime que el corazón Te invito para que baila y caliente Negro que suene el tambor Negro que toca su mambo Tú dime que el corazón Te invito Te invito para que baila y caliente Ay, pero que suene el tambor De lo que toca su mambo Tú dime que el corazón De lo que baila y caliente Ay, pero que suene el tambor Ahí no va